Amiga Oz Estamos con el Maxi y tenemos el personaje del Ranker al amigo Gunso buen personaje buen traje buen traje el Maxi con su emote con su mexican emote así que bueno así que bueno recibimos algún uso de Battle amigos si, quiero sacar esto, no quiero que cambie y y